¡Es un cárcel del cliente! ¡El presente! ¡Rita los ojos calenteros! ¡Rita la ruta de la baticuela! ¡En el rato de reglas! ¡Rita los cinco chacazos! ¡O seis mil fronteras! ¡Señor suena! ¡No! ¡No! También un saludo para los ex-tunns rockers ¡El pinche grito rocarrolero! Y para la banda de los ex-tunns rockers ¡Vamos todos hacia atrás! ¡A vuelto ya! Vamos a tratar de tocar todo lo que se pueda, vamos a dar un saludo para los XPUM Rockers Los XPUM Rockers aquí presentes XPUM ROCKERS ¡Huevos! ¡Muchas marihuanos culeros! ¿Están grabando? ¿Están grabando marita? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡¿A dónde?! ¡A la SXPUM Rockers! ¡A la SXPUM Rockers! ¡A la SXPUM Rockers! ¡A la SXPUM Rockers! ¡SXPUM Rockers! ¡Hey! ¡Saludos de parte de... Arturo Gouis Alcantate de Luzgar un saludo para los XX! ¡A huevo cabrón! ¡A huevo! ¡Huevo cabrón! ¡A Luzgar un saludo a toda la banda! A SXPUM ROCKERS ¡Toouche es! Yo soy cически from la banda chingarra madre ¡A huevo cabrón! ¡A huevo cabrón! ¡La Jay amb Eltern chingarra madre! ¡Oh all wings la cangaret de Jair al botón! ¡iaCh 엄jitos de la banda chingarra madre! con toda la banda rockandrolera y con toda la banda ponqueta también Sex Pump Rocker para toda la banda rockandrolera ¡Aguien! Gracias, esto es Bandolero Rock para toda la República Dominicana y todo el pinche mundo ¡Y que vivan los Sex Pump Rockers! ¡Sí! Saludos a mi banda, soy Gabriel Tejeda, el grupo Perro Gijero Un saludo a mis carnales de los Sex Pump Rockers Saludos a todos los Sex Pump Rockers que están echando de las madres cabrones ¡Aquí va así! Un saludo de mucho pinche ruido que tiene a toda madre ¡Aguau! ¡Aguau! Mándame un saludo al Zepunrocker a Quilmo, un saludo para Zepunrocker. ¿Qué vamos a Zepunrocker, pichis marihuanos? Ya bájenle de huevos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!